Hola, este es un vídeo de consejos prácticos para la vida en el campo. Muchos os estáis planteando cómo afrontar las próximas crisis de salud y crisis de derechos y libertades. Recibo preguntas sobre cómo dar el paso para irse a vivir al campo, para una vida más independiente de los servicios de la ciudad. Aquí grabo una respuesta que sirve para todos. No soy ningún experto, pero hay puntos que debes tener muy claros. Necesitas cubrir tres necesidades básicas. Tu cuerpo necesita agua, alimento y calor. Lo demás ya lo tienes ahí. El aire va a estar ahí, el sol, la hierba, la tierra, etc. Pero tú debes asegurarte agua, alimento y calor. En una ciudad, cualquier catástrofe rompe las redes de suministro y deja a la población sin agua, sin alimento y sin calor. A la hora de elegir una propiedad para comprar y organizar tu futuro, estas son las tres prioridades. Vamos allá. Agua. Para no depender de la red pública ni de la lluvia, tienes tres opciones, un manantial, un pozo o un arroyo. Mejor tener más de una. Yo tuve las tres en mi terreno. Eso es lo ideal. La instalación ideal coloca un depósito que recoge el agua del manantial o del pozo. Cuanto más alto está el depósito, mejor presión tendrás en tus tubos. El carbón activado evita que se formen algas en el depósito. El agua del pozo se sube con una bomba al depósito. Conserva una bomba manual para los casos de emergencia y guarda filtros de repuesto. Existe una bomba que funciona sola, sin energía. El mismo paso del agua la hace funcionar. Es la bomba de ariete. Pero necesitas tener caudal de agua que corra. Investígalo. Si estás pensando en comprar un terreno, debes preguntarte. ¿Tiene un pozo, un arroyo o un manantial que me dará la independencia de las redes públicas del agua? Analízala. Hoy conseguir un análisis de agua es fácil y barato. Alimento. Entre Sacramento y Los Ángeles está la gran huerta de los Estados Unidos, el Valle de San Joaquín, un inmenso lugar de producción agrícola. Pero todo eso es regado por aspersión. Eso lo hace frágil. Si falla la electricidad, se pierde la cosecha. Piensa. ¿Pasaría lo mismo en tu terreno? Saber cultivar el alimento es algo que todo ser humano debe aprender y está lleno de belleza, dignidad e inspiración. Colecciona una reserva de semillas herlum. Es decir, no híbridas ni modificadas. Son semillas que cuando te den su fruto podrás sacar las semillas del fruto y plantarlas, porque sus semillas estarán vivas. Guarda dos herramientas de cada. Azadón, rastrillo, pala, etc. En un clima templado, la helada cae en la zona baja del valle. Las laderas son el mejor lugar para tu huerto. Se salvará de la helada. Si vives en el hemisferio norte, tendrás el sol en el sur. Por tanto, pon tu huerto en la ladera norte y recibirá mucho sol. Y viceversa, si estás en el hemisferio sur, la ladera sur recibirá más sol. Calor. Mantener la temperatura corporal puede ser muy fácil o muy difícil. Eso depende del clima del lugar. Debes tenerlo en cuenta a la hora de elegir tu terreno. Mi hija vivió en Alaska, en la zona rural. Entonces aprendí que allí la calefacción en las casas es de leña. ¿Por qué? Pues porque no pueden arriesgarse a quedarse sin calefacción por un corte de electricidad. Morirían de frío. Recuerda, la leña es lo más seguro. Mira a tu alrededor y calcula si la zona te puede proveer de leña suficiente. No serás el único buscando leña. Si tu finca tiene tres hectáreas, te dará leña suficiente para toda la familia. Una buena estufa es la mitad de la solución. La otra mitad es el buen aislamiento en las paredes y los techos. Sé generoso con el aislamiento. Coloca la estufa en el centro de la vivienda. Evita los techos altos. Asegúrate una motosierra, sierras de mano y herramientas para afilar. Para terminar, unos simples consejos. Guarda una reserva de combustible. La gasolina y el gasoil almacenados se descomponen. Añádele líquido estabilizador. Hará que tu gasolina se mantenga útil durante 10 años. Puedes obtener energía sostenible, ya sea solar o de molinos. Las placas solares tienen mayor precio para compra y un menor mantenimiento. Los molinos de agua o de viento tienen un precio mucho menor en la compra, pero un mantenimiento mayor por el desgaste de los rodamientos. Conserva repuestos para todas tus herramientas. Al comprar tus electrodomésticos, mira la eficiencia y el consumo energético. Elige aparatos de bajo consumo. Por ejemplo, un ordenador portátil consume solo el 10% de lo que consume un computador de torre o de sobremesa. Cuidado con los de alto consumo. El horno eléctrico, la secadora de ropa, el calentador de agua. Los electrodomésticos a gas butano funcionan bien. Evita las deudas en lo que puedas. La situación económica hoy es frágil y los cambios son rápidos. Muchos han perdido su vivienda en una crisis financiera. Por no poder pagar su hipoteca, evita ese riesgo. Mejor elegir una propiedad más humilde y barata para que puedas tener una hipoteca pagada cuanto antes mejor y el terreno sea realmente tuyo. Mientras la propiedad no sea tuya, no tienes nada. Intenta conseguir un préstamo sin hipoteca. Ten un plan de ahorro. Dios puso al hombre en un entorno natural y te ayudará a regresar a él. Confía, tendrás ayuda. Así que estudia el tema con calma. Hay mucho material disponible para estudiar cada asunto. Tómate tu tiempo, tómatelo en serio y toma decisiones. Vale la pena. Vienen unos días extraños. La libertad de conciencia no será respetada. Luchad por la independencia. ¡Ánimo, valientes! Para tener contexto completo, te recomiendo la lectura del libro El conflicto de los siglos, disponible gratis en internet para lectura o audiolibro. Te dejo el enlace abajo, en la descripción del vídeo. ¿Te resultó útil este vídeo? Dale un like y deja tu comentario. Estamos preparando más vídeos. Suscríbete y activa la campanita para recibir los siguientes. ¡Hasta pronto!